Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy en día les conversaré de Nike Run Club. Sus características, cómo usarlo, sus planes gratuitos que tienen y mucho más. Y si recién llegas a este canal y no te has suscrito, por favor, por acá a suscribirte, darle dedito para arriba a este video y seguirme en mis redes sociales que te las dejo en el primer comentario. Así que amigos, ¿ya se suscribieron? Si es así, empezamos. Un día les hablaré de Run Club, de Nike Run Club. Es una de las aplicaciones de la que hablé la semana pasada, de las 5 aplicaciones para empezar a correr. Así que si aún no has visto el video y quieres saber qué otras aplicaciones se usan para correr, aquí en la tarjeta puedes encontrar este video y en la descripción también. Aquí estamos en la pantalla principal de Nike Run Club. Esta pantalla se abre cuando tú la inicias, en donde puedes definir con qué características vas a iniciar tu carrera. Si vas a definir un objetivo por tiempo, por distancia recorrida o por calorías quemadas. Una vez que dejamos eso, simplemente le damos al botón continuar o empezar. Ahí empieza a correr la cuenta regresiva y nos marca ya la pantalla para correr. Esta es la forma más simple de iniciar una carrera. Solamente hay que iniciar, determinar bien nuestro objetivo de entrenar y a comenzar. Solamente ahí. Obviamente ahora esta carrera la vamos a terminar y vamos a seguir viendo las otras características. También tenemos carreras guiadas. ¿Quién nos ofrece las carreras guiadas? Nos ofrece... La característica de esto es que un entrenador te va diciendo en audio, te va motivando y te va diciendo lo que tienes que hacer. Hay de diferentes tipos, 5, 10 kilómetros por tiempo también, según lo que tú quieras hacer. Es uno de los aplicativos que casi nunca uso pero no está de más que se lo comente si es que lo quieren usar. Bueno, cada carrera guiada viene con un entrenador distinto. Cuéntanos si lo has utilizado, déjalo en tu comentario y me cuentas qué tal te parece. Yo, en mi opinión, yo no lo he ocupado. Solamente he ocupado los planes de entrenamiento y los entrenamientos por objetivos. Vamos con las otras características. Después tenemos una de las características más llamativas de Nike Run Club, que es en el apartado de mi entrenador. En donde podemos encontrar planes de entrenamiento para ponerse en marcha. O sea, este plan va destinado a las personas que van a empezar a correr. ¿Cómo definimos y elegimos este plan? La misma aplicación te va preguntando, a la hora de configurar el plan, tu nivel de actividad. ¿Cuántos kilómetros más o menos esperas correrse manualmente? ¿La frecuencia de entrenamiento? ¿Cuál ha sido nuestra carrera más larga y nuestra mejor carrera? Además de nuestra altura y de nuestro peso. Obviamente, si tú no estás segura de los tres puntos anteriores, te colocas No estoy seguro y la aplicación te coloca un estimativo más o menos. Y así después terminas de configurar plan y listo. Ahí se carga el plan de entrenamiento de cuatro semanas que te ponte en marcha y estarías empezando a correr. Después está el plan Ponte en forma, que se fija de las mismas características anteriores, hay que llenar los mismos datos, solamente que este plan está enfocado en ocho semanas. Este plan, cuando tú lo fijas, viene en cinco, diez, quince, veintiuno y cuarenta y dos kilómetros. Esta característica es la que más he ocupado en night. Es la que me ha ayudado a cumplir mis objetivos antes de empezar a entrenar con mi coach. Así que para iniciarse es estupendamente, porque además sus planes de entrenamiento son gratuitos. Así que no tienes que desembolsar ni un solo dólar, ni un solo peso para poder empezar a correr. Después tenemos otro menú en la aplicación. Primero vimos el menú de carrera y el siguiente es noticias del día. En que night acá lo que te va mostrando es su blog, más que nada, donde muestra sus productos, consejos de entrenamiento, de fitness, de alimentación, etc. Cuando tú rellenas tu perfil, te preguntas si quieres recibir este blog enfocado a la mujer o al hombre. Puede ser un poco discriminador que tengan un blog para mujeres y para hombres, pero es así. Es así como lo configura Nike. Después de las noticias del día, tenemos todo el menú de nuestras actividades. En este menú se va a resumir todo desde que empecemos a correr en esta aplicación. Se ve todo el historial. Tenemos todo el historial desde inicio a fin. En la actividad podemos ver todos nuestros logros que vamos haciendo. Marcas personales, entrenamiento por semana, máxima cantidad de kilómetros, corrida, etc. Tienes un abanico muy completo de muchos logros para ir cumpliendo e ir superando. Y después, tenemos los niveles de carrera. Esta es una característica de Nike. Tú a medida que empiezas corriendo, te divide en niveles. El otro menú que te ofrece Nike Carro Club es desafíos. Estos son desafíos que se van renovando cada vez y tienen un desafío quincenal que tiene que ver con los 15 kilómetros que tienes que correr en 15 días, me parece. No, es semanal. Los 15 kilómetros en una semana. Y después tienes el desafío mensual que son de 50 o 100 kilómetros. Y obviamente te da tu respectiva insignia al terminar cada mes y completar los desafíos. También utilizas desafíos que puedes hacer con tu grupo de amigos. Y ahí tú los vas configurando según los contactos que tengas en tu aplicación. Después tenemos el menú del club. Acá vas a encontrar a todos tus amigos, a todos tus contactos que tengas añadidos. Y se va a ir creando una estadística semanal, mensual, semestral y anual con respecto a los kilómetros. También podrás encontrar en el menú de eventos, si es que tienes disponible en tu ciudad, eventos que me realiza Nike. Acá en Santiago actualmente no hay un equipo de Nike Run Club. Hace años existió, ya no existe. Pero si tú tienes eventos, te va a salir ahí. Después, el otro apartado de la aplicación en la bandeja de entrada. Ahora en estos momentos ya no tengo nada. Pero, ¿qué te va a llegar en la bandeja de entrada? Cuando te viene una solicitud de amistad. Los correos semanales de tu entrenador, de los planes de entrenamiento. Y las novedades de la aplicación de cada actualización de Nike Run Club. Ese tipo de correos va a recibir ahí. Después, como todas las aplicaciones tienen su configuración. Acá podrás configurar tu usuario, las carreras, tu privacidad. Que son los elementos generales que vienen en esta aplicación. También en nuestro perfil vamos a poder ver nuestro resumen de todas las actividades que hemos hecho. Nuestras últimas publicaciones, nuestros últimos logros, nuestra tarjeta para ingresar a eventos de Nike Run Club. Nuestro calzado, nuestro resumen del calzado también. Cuántos kilómetros nos hemos ocupado. Y si ya están por retirar. También en nuestro perfil podemos encontrar eventos a los que hemos asistido de Nike o eventos anteriores. En sí, ahora, veremos qué nos da la pantalla para comenzar a correr. La primera, la que les mostré al principio. ¿Cómo la podemos configurar rápidamente para empezar nuestra carrera? Primero, en el menú superior, tenemos la elección de calzado. ¿Qué calzado vamos a elegir antes de salir a correr? Esto es importante para llevar el conteo de kilómetros de nuestras zapatillas y para ver cuándo las vamos a cambiar. Después tenemos la música. Otra tema importante. Si tú tienes música en tu celular, vas a poder elegir Power Sons. Estas Power Sons son canciones que a ti te motivan más de lo normal y que te dan un punch para terminar una carrera. También podemos configurar nuestra carrera antes de iniciar. Podemos definir si la carrera que vamos a hacer es de exterior o interior. Podemos pausar o parar nuestra carrera. También podemos decidir si queremos que una voz en off nos vaya hablando cada cierto tiempo y nos vaya hablando la estadística. También podemos configurar cada cuánto tiempo queremos que nos dé la estadística. Si cada un minuto, cada un kilómetro, cada cinco kilómetros, etc. Tú ves cómo defines la estadística que quieres escuchar. Esto, por ejemplo, a mí me sirve demasiado porque quiero saber, y no quiero ir mirando el reloj, quiero saber a través de audio a cuánto estoy corriendo el kilómetro, cada kilómetro. ¿Cuál es mi ritmo de carrera? Es súper útil en ese aspecto de esta función. Puedes elegir también la orientación con que quieres ver, vertical o horizontal. A veces, si llevas el celular en el brazo, es más útil verlo horizontal y puedes manejarlo así más fácil. Qué vertical que tienes que tratar de ver bien hacia el otro lado. Puedes elegir también qué ver en la pantalla. El ritmo, la distancia, el tiempo, etc. Ahí tú vas configurando qué quieres ver en la pantalla de resuelto en cuánto vas corriendo. También, si corres con el celular y tienes además una banda cardíaca, puedes configurar esa banda cardíaca para que la aplicación te vaya rescatando tu ritmo cardíaco a tiempo real. Una vez terminada una carrera, puedes ir al historial de carreras y vas a ver el resumen de la carrera. Vas a poder ver los detalles y vas a poder ampliar el mapa y ver a través de la historia del tiempo, ver el kilómetro y ritmo a cuánto fue cada tiempo que fuiste. Por ejemplo, acá vemos el ejercicio de que empezamos en el kilómetro 1 y vamos moviendo y nos va mostrando el ritmo. Eso es solamente para data lovers que quieren ver más datos en esta aplicación. Obviamente, hay muchas veces que tú no te colocas a ver esto, pero por ejemplo, en tu primera media maratón o tu primera 10K, quieres ver tu desempeño. Si fuiste a un ritmo promedio o tuviste altos y bajos en la carrera, este mapa es muy bueno para poder analizar los altos y bajos de una carrera que has tenido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ojalá le haya gustado este video. Trate de hacer un resumen de lo que es Night Run Club, que es una de las aplicaciones que uso actualmente. No la uso tanto para el modo correr porque con el reloj se va sintrovisando, me envía todos los datos a Night, pero no la quería eliminar porque tiene una historia de hace muchos años. Es la aplicación con la que empecé a correr. Y si tú, si estás corriendo, te recomiendo usarla. Hasta ahora, en el mercado, en todo lo que es el App Store, es la única aplicación gratuita que te da plan de entrenamiento. En todas las otras apps hay que pagar. En Estrada hay que pagar, en Adidas hay que pagar, en Roomkeeper hay que pagar y en muchas otras más. O sea, tienes solamente gratuito el modo de correr o de cualquier actividad. Pero si quieres seguir un plan de entrenamiento, Night Run Club es la única que te da un plan gratuito. Así que, te lo voy a dejar abajo en la descripción. Cualquier comentario, si usas otra aplicación o si usas Night, por favor comenta qué tal te ha parecido. Y eso, y si estás empezando a usarla y tienes cualquier duda, también déjala en los comentarios. Así que amigos, si les gustó el video, ya saben, a suscribirse, darle a like por arriba y seguirme en mis redes sociales.